Tensión racial que se vuelve a sentir en las calles de una ciudad estadounidense. La muerte del afroamericano Walter Wallace Jr. en Filadelfia encendió una vez más en la ira del movimiento Black Lives Matter. Es agotador por lo mucho que vemos desde junio. Hemos estado diciendo que vamos a derribar el sistema si no obtenemos el cambio, pero han pasado meses y meses y todavía sucede. Tenemos a un hombre muerto y siento que necesito estar acá solo para reconocer que un hombre murió. Al menos una docena de tiros se escucharon cuando la policía disparó en contra de Wallace, un afroamericano de 27 años que recorría las calles de un barrio en el oeste de la ciudad con un cuchillo en sus manos. Un hecho que alertó a los uniformados. El hombre que según sus familiares sufría problemas mentales caminó hacia ellos y terminó siendo reducido. Las manifestaciones ya se han extendido por dos noches consecutivas. Saqueos a tiendas y enfrentamientos con la policía han marcado las últimas jornadas. Incluso la familia de Walter Wallace debió salir a pedir comprensión por su muerte y así terminar con la tensión que se tomó las calles de Filadelfia. No apruebo la violencia, la destrucción de la ciudad, el saqueo de tiendas y todo este caos. Siento que si todo el mundo tiene algún respeto por mi familia y mi hijo deben detener esta violencia y el caos, todo lo que está pasando en la ciudad. Un nuevo caso de violencia racial que se suma a la larga lista que estremece a los estadounidenses. La muerte de Walter Wallace vuelve a encender las alarmas sobre el racismo policial que ha marcado este 2020 y sobre todo la elección presidencial del próximo 3 de noviembre.